Sale el sol por la mañana Sale el sol a calentar Siempre sale por el este Hoy yo lo voy a saludar ¿Cómo estás dentro de fuego? ¿Cómo estás amigo sol? Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás amigo sol? Es el tema para el Drago Y el amigo Manotas Toda la banda de la Mecha presente Las camisas rojas Sobre la montaña el yunque Tus libros rayos Bañan la piel de espinja Ahí está para el checo El james El jovis jovis Toda la gente de la colonia obrera Con mucho sabor ¿Cómo estás dentro de fuego? ¿Cómo estás amigo sol? Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás amigo sol? Esta canción me gusta Porque a diario le puedo dar las gracias al sol A la virgencita de Guadalupe Por habernos librado de esta maldita pandemia Y a todos mis santos Sale el sol por la mañana Sale el sol A calentar Siempre sale por el lente Hoy yo los voy A saludar Échale el negrito de la salsa ¿Cómo estás dentro de fuego? ¿Cómo estás amigo sol? Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás amigo sol? ¿Cómo estás amigo sol? Este es el romántico de los sonidos en México Vamos a dar la clase hoy Porque un baile solidero sin son montuno No es baile solidero Tus lindos rayos Baña las peles de espinja De mis lindas queridas Que te amo Así como quien baila Mucho sabor Y no viene a las micheladas el capo ¿Cómo estás dentro de fuego? No sabe nada ¿Cómo estás amigo sol? ¿Cómo estás amigo sol? Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás amigo sol? En acción El Boris Y las estrellas morir Música 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 Sale el sol por la mañana Sale el sol a calentar Música Siempre sale por el lente Hoy yo lo voy A saludar Música Música ¿Cómo estás dentro de fuego? ¿Cómo estás amigo sol? Música Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás amigo sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo sol? Música Oh, cómo estás, cómo estás, amigos sol? Amigos sol Música Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Solideros.net Solideros.net Totalmente gratis Totalmente gratis Gracias por ver el video.